Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Nuevamente, gracias por abrirnos las puertas para tener esta comunicación. Hoy día, 5 de noviembre. Definitivamente, volvíamos a lamentar la ausencia de mi hermano Gustavo Figueroa, que por temas académicos está ausente en este momento, pero les envía todo su aprecio, su cariño. Y a la hora que conversábamos sobre el programa que vamos a hacer ahora, él me decía, Walter, no hay que olvidarnos el propósito del programa, porque el tema que vamos a desarrollar también es basado en el propósito. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Nosotros con este programa estamos buscando que la gente tome conciencia de que es una locura tener una sociedad donde podamos compartir y ayudarnos y vivir en paz. Es una locura. Verdaderamente, a veces el ser humano pierde esa calidad de pensar, de razonar, y se vuelve alguien instintivo y emocional. Hace, digamos, valorar la parte del animal del que seguramente hemos sido orígenes en algún momento. Entonces, y el tema que nosotros tenemos, nos enfrentamos ahora en la actualidad, es que para poder concientizar a la gente en que tiene que, digamos, adquirir y fomentar los valores para que tengamos una cultura de vida que nos permita llevar a esa sociedad donde podamos crecer y vivir en paz, tenemos que hablar de mensajes que no son tan rápidos. Y hoy en día las redes sociales y las comunicaciones y los videos se han convertido en un artículo de alto consumo, pero si son cortos, pequeños. Y en videos de segundos o hasta de un minuto, que es lo que está, digamos, con mayor este movimiento en este momento, no puedes transmitir la esencia que genere ese cambio para adquirir hábitos que sean positivos. Entonces, es clarísimo, nosotros en el programa Construyendo con Valores lo que queremos es desarrollar un tema cada vez que los padres, los profesores, los maestros, los líderes, lo reciban y después lo usen con la gente con la que están ayudando a transformar de tal manera de que se genere ese hábito positivo para poder tener personas de bien, vamos a decir así. Entonces, ¿y cómo hacemos? ¿Cuál es la mejor forma de comunicar? Definitivamente es la andragogía, ¿no? Porque en la pedagogía tú le dices a la gente qué es lo que tiene que hacer. En la andragogía lo que haces es compartes testimonios que te dejan un mensaje que te llevan definitivamente a entender de qué estamos hablando. Y de eso se trata este programa el día de hoy. Vamos a hablar del propósito de vida. Y vamos a tener como entrevistado a una persona que yo admiro mucho, que quiero mucho y que estoy seguro que el Perú también lo valora muchísimo, que es el doctor Ricardo Punchón. Entonces, para no estar desplayándome en el tema, voy a compartir un video que resume la lección que él nos ha dado en los últimos tiempos. Ahí José nos ayuda. Gracias. 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 Gracias, doctor. Si mañana mueres, ¿tú sabes cuál es tu misión? Yo sé. Esa es la diferencia. El propósito vital responde a una pregunta, ¿para qué estoy en este mundo? No por qué estoy, sino para qué estoy. Y tú vas a descubrir que estás para despertar y ayudar a otras personas a despertar. El propósito de vida o ikigai que trabajan y logran los líderes es la respuesta a las preguntas que debes hacer en cuatro campos. El primer cuadrante que debéis rellenar es el círculo superior, donde pone lo que amo. Aquí debéis rellenar todo aquello que os haga sentir bien, que os haga sentir felices, que os encante hacerlo, que no os importe hacerlo aunque no os paguen, que sentís que perdéis la noción del tiempo. Y vamos con el segundo cuadrante que debéis rellenar, que es lo que el mundo necesita. Como os he dicho al principio, para los japoneses una de las partes importantes para sentirse plenos con la vida es el sentimiento de comunidad, de colaboración, de ayudar a los demás, de sentirse útil, de aportar valor. Aquí podéis empezar las frases al principio con las personas más cercanas, como vuestros familiares o vuestros amigos. Podemos poner lo que mi madre necesita es, lo que el colegio de mis hijos necesita es, o incluso podéis poner ya ir más allá y poner lo que el mundo necesita es, el tercer círculo que debemos rellenar es el que está abajo, donde pone aquello por lo que me pagan. Es importante que pongáis todas las actividades por las que os pagan actualmente y también aquellas actividades por las que os gustaría que os pagasen en el futuro. Y el cuarto círculo a rellenar, que es el que está a la izquierda, sería aquello en lo que soy bueno. Este cuadrante también está muy relacionado con nuestros talentos. Aquí realmente lo que tenemos que poner es aquello en lo que ya somos buenos, que se nos da bien, ya sea por experiencia o de forma innata, y también podemos poner aquellas cosas en las que nos gustaría ser buenos. Porque como os comenté en el vídeo de los talentos, hay talentos innatos, pero también hay talentos que se pueden aprender. Con este relato queremos demostrar que el propósito de vida es una gran herramienta para alcanzar el éxito y la felicidad. Una forma de enseñar a adultos es mediante la andragogía, que consiste en transmitir conocimiento mediante testimonios, y ahora hemos escogido uno extraordinario. Pues Ricardo Puchón es un peruano con una calidad humana extraordinaria, que día a día nos da una lección de vida ejemplar, ayudando a niños y adultos con enfermedades graves, aquellos que vienen de provincias a tratarse y no tienen donde dormir y alimentarse. Repito, Ricardo Puchón es un tipo extraordinario, verdaderamente es un ser humano ejemplar. Es una persona que cuando tú la conoces es un tipo muy sencillo, muy simple, muy criollo, muy amén. En un almuerzo en mi casa, él me cuenta las experiencias que tuvo esa segunda semana de diciembre del año 2018 en Nueva York. La verdad es que la avalancha de emociones que él tiene antes y después de su elección, a mí me emocionaron. De verdad, hace mucho tiempo que no sentía una emoción y un compromiso, digamos, una identificación tan grande con un ser humano espectacular como lo es él. Comparto algunos de los comentarios que me hizo de esa semana. Era el 8 de diciembre del 2018. Estaba en el hotel frente al Central Park de Nueva York. Sentía mucho frío y no estaba seguro si era por el clima o su nerviosismo, pues esperaba al vehículo que lo trasladaría al centro de convenciones, donde se realizaría el ensayo final de la elección del héroe CNN del 2018. El ensayo fue muy emotivo. Al retornar al hotel, seguía nervioso, pues sabía que el premio al ganador de 100 mil dólares sería una gran ayuda para los niños con cáncer que apoyaba en Lima. Ese nerviosismo se hacía incontrolable, pues estaba lejos de su familia que siempre lo apoyaba. Para calmarse, se decía que había avanzado mucho, que estar entre los 10 finalistas ya era un logro, pues en el concurso participaron más de 140 países con 10 mil concursantes, de los cuales quedó entre los 25 elegidos, para después ser considerado entre los 10 finalistas que ya habían ganado un premio de 10 mil dólares. Ya es un logro, se repetía. Ricardo había llegado allí por ser el gestor del albergue Inspira, que creó y financió para dar alojamiento y alimentación a los niños pobres que venían de provincias a recibir su tratamiento contra el cáncer. Esos niños acompañados de sus madres que dormían en los pasillos del hospital. Ricardo no estaba tranquilo, pues reconocía que las condiciones de la competencia no lo favorecían, pues la elección era con votos por internet y estaba compitiendo con una gran dama nigeriana, cuyo país tenía más de 200 millones de habitantes que hablan inglés y usan el internet. Los otros 8 competidores eran norteamericanos, país con una población de 300 millones. Con preocupación se decía, en el Perú somos 30 millones, no se habla mucho inglés y acceden poco a internet. En medio de esa tensión, se olvidó del frío y mirando al parque se dio cuenta que una ardilla trepó la reja, bajó hacia su lado y tuvo un contacto físico con su pie. Esa extraña situación le hizo pensar que no estaba solo, le generó un poco de calma y lo llevó a dormir. El 9 de diciembre del 2018 lo recogieron temprano y los 10 finalistas estaban en la ceremonia, que fue muy bonita y organizada. Ricardo no recuerda los detalles hasta que el presentador Anderson Cooper anunció al ganador. Damas y caballeros, el héroe CNN del año 2018 es... El doctor Ricardo Punchon. Para una persona normal, el triunfo habría despertado el ego y satisfacción personal por el trabajo realizado, pero con Ricardo ocurrió algo diferente. Gracias a todos los niños de la albergue Inspira, porque son los reales héroes y a las mamás también. Ellas son las verdaderas heroínas de este trabajo. Gracias infinitas, gracias Ariela, gracias a todos, gracias infinitas realmente. Fue más bien un factor de renovación de compromiso y de mejorar su propósito de vida, pues comprometió los 100 mil dólares como parte de los fondos para construir el nuevo albergue. Amigos maravillosos, esa será la piedra que vamos a poner en el terreno que vamos a construir. Gracias a CNN vamos a iniciar la construcción del nuevo terreno. Sabemos que el albergue que tienen por el momento es alquilado, pero aquí se va a construir uno propio de cuatro pisos. Doctor Ricardo, buenos días, bienvenido. Cuéntenos por favor, aquí ya estamos casi en la inauguración del terreno, ¿verdad? Es correcto, este es un terreno de 680 metros cuadrados, donde vamos a construir el nuevo albergue, que es de cuatro pisos, donde vamos a poder triplicar el apoyo actual. Actualmente apoyamos a 40 personas en simultáneo y aquí vamos a poder apoyar a 126. Afortunadamente tenemos el apoyo de mucha gente durante estos 12 años y es la invitación y el agradecimiento a cada uno de los que están aquí presentes, los voluntarios y toda la gente que ha donado su tiempo y dinero y materiales de construcción. Esta historia extraordinaria de amor al prójimo nos sirve para hablar en este programa y el siguiente del propósito de vida de un héroe reconocido mundialmente, cuyo actuar lo analizaremos cuando nos responda. ¿Cómo eligió lo que ama hacer? ¿Cómo se preparó para hacer bien la tarea? ¿Cómo enfoca el bienestar que genera al mundo con su trabajo? ¿Cómo maneja la parte económica que debe enfrentar este sueño? Con ustedes, las lecciones del doctor Ricardo Punchon. El tener claro el propósito de vida que tiene uno como persona, ojo que también las organizaciones lo tienen, nos lleva pues a esta reflexión que debemos hacer de estos cuatro enfoques o cuatro campos que son muy importantes, ¿no? O sea, primero preguntarse qué es lo que amo hacer, qué es lo que me gusta hacer, porque no hay nada más triste que la vida te lleve a realizar una actividad que te consuma horas de horas de tu vida con algo que no te gusta. Eso es clarísimo, es ampliamente conocido. La segunda pregunta que tenemos que hacer es, oye, lo que yo estoy haciendo y lo que amo hacer, ¿está alineado a qué es lo que el mundo necesita, lo que la sociedad necesita? Bueno, definitivamente pues podría ser por el caso pues de una persona que esté esté realizando actividades que causen daño, que genere problemas, ¿no? Como es el caso ahorita de varias autoridades metidas en corrupción. O sea, no es, no te va a llevar al éxito y la felicidad que te facilita el tener un propósito con claridad. La tercera pregunta que tenemos que hacernos es, oye, ¿soy bueno lo que estoy haciendo? O sea, ¿estoy en el campo donde mis fortalezas y mis aptitudes me llevan a obtener buenos resultados? Y la cuarta como consecuencia de todo esto, que es algo que hay que valorar, algunos no lo valoramos así tanto, es esta actividad que yo estoy haciendo, que espero que sea la que yo amo, lo que el mundo necesita y en la que soy bueno, me está generando los ingresos económicos para asegurar a mi familia. Entonces, esas cuatro conclusiones que hay que revisarlas, normalmente la gente no lo piensa, no lo medita. Y eso definitivamente, pues, este, digamos, me pone en una posición en la que yo les puedo decir que ya con 68 años prácticamente, yo he conocido gente exitosa y feliz que cuando he analizado por qué ha logrado este tipo de cosas es porque ha tenido con claridad un propósito de vida, está haciendo lo que le gusta, hace lo que la gente espera que hagan las personas, ¿no? Es, hace bien lo que está realizando y además obtiene los ingresos que lo permiten, que le permiten, perdón, salir adelante. Entonces, eso es, yo los, la invitación es a que ustedes repasen su propósito de vida. Y poniendo como ejemplo lo, lo que hizo este Ricardo Pung, vamos a ver, este, cómo él nos comenta, cómo deslizamos de sacar la información de que él ama lo que hace. De eso no tengo la menor duda. De todas maneras, ama lo que está haciendo que es ayudar a los niños y a las, a los padres que vienen de provincias para hacer tratamiento por alguna enfermedad, este, grave que no puede ser tratada en provincias y como no tenían dónde dormir y no tenían los recursos, ellos dormían en los pasadizos o en las calles, ¿no? Los pasadizos, los hospitales o en la calle. Entonces, él está atendiendo a un grupo de eso. Felizmente que hay otros grupos que también de manera similar trabajan, este, en ese sentido, ¿no? Entonces, compartimos el video en la que él nos habla de que ama lo que hace. Queridos amigos, tenemos el privilegio de estar con Ricardo Puncho. Tengo un doble privilegio en el sentido de que cuento con su amistad, para mí es un tipo al que admiro, respeto mucho. Y, este, querido amigo, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo llegaste tú a estar en esa situación que tú disfrutas lo que haces? Realmente es algo que tú amas lo que haces, incluso no siendo una actividad que te genera ingresos para ti, digamos, tu vida personal. ¿Cómo lograste eso? Bueno, eso ha sido a lo largo de mi vida, ¿no? Mi entorno familiar, el colegio, la gente con la que yo me he rodeado, ¿no? Entonces, yo disfruto de cosas que probablemente a la gente no le guste, ¿no? A ti, por ejemplo, te fascina el fútbol, y lo entiendo, y a mucha gente, y a mí me encanta estar en temas de experiencias sociales, de apoyos sociales, ¿no? Y eso es parte de la educación que he recibido, sobre todo en casa, ¿no? En la familia. Mi papá, mi mamá, mi hermano, Luis, ¿no? Y ellos, de alguna u otra forma, me fueron guiando por este camino. ¿Qué recuerdos tienes tú de esas guías? Ah, bueno. Yo recuerdo una parte de mi historia cuando yo era niño, ¿no? Tendría yo unos ocho años, y la profesora de OVE nos dice para viajar. Entonces, yo me puse a llorar, porque yo no le había avisado a mi mamá que iba a viajar, ¿no? Entonces, después de que calmó mi llanto, la profesora, explicó que el viaje era con la imaginación, ¿no? Y nos dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en el futuro? ¿No? ¿A qué nos vamos a dedicar? Por ahí dijeron, pues, piloto, un amigo, Juan Carlos Luna Victoria, piloto de la Fuerza Aérea, y fue piloto de la Fuerza Aérea. Otros dijeron que iban a ser abogados para defender, etcétera. Y yo dije, bueno, yo quiero ser médico. Y utilicé una frase que decía mi papá. Él me dijo alguna vez que él era médico para darle una segunda oportunidad a las personas. Yo repetí eso a los ocho años, y hasta ahora probablemente no sé a qué se refiere esa frase, pero efectivamente la dije, ¿no? Y la dije porque quería sorprender a una niñita que me gustaba ahí en el grupito, en el salón. La niña más guapa del colegio para mí. Y después la profesora nos dijo, oye, ¿qué vamos a hacer por el planeta? ¿Qué vamos a hacer por el Perú? Por la ciudad, por tu barrio. Y la gente empezó, ¿no? Vamos a cuidar a los perritos, a los gatitos, vamos a limpiar los mares, los ríos, los océanos, a cuidar a los enfermos, a los ancianos, a los huérfanos. Y yo dije, bueno, a cuidar a los niños enfermos. Y para mí es una bendición que esa declaración que hice a los ocho años, yo soy médico y he logrado hacer, efectivamente, apoyar a los niños que tienen algún tipo de enfermedad. Así que dentro de todo siempre he estado ahí dando vueltas esas ideas. Gracias. Mira, yo no tengo la menor duda de que, amigos, un ejemplo que tenemos que sacar de esto es que, como una profesora, solamente con preguntas inteligentes y acompañar las respuestas, termina marcando la dirección en la que las personas enrumban su vida. Porque no solamente él se dedicó a ayudar a la gente, en este caso de niños, sino que hubo alguien que terminó siendo piloto, y así seguramente varios de tus compañeros, porque hubo una persona que guió. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer con nuestros hijos, con nuestros sobrinos? Siempre estar haciendo esa pregunta, oye, ¿cómo te ves para que ellos vayan encontrando su camino? Pero sin duda, mi querido amigo, estoy convencido de que además ha habido un tema espiritual también en ese acompañamiento. Sí, sí, sí. Bueno, yo he tenido la fortuna de que mis padres han sido católicos, yo estudié en un colegio católico, y es más, yo fui acólito desde los nueve años que hice la primera comunión hasta los 21 años. Entonces, yo iba todos los domingos con mi mamá a la primera misa del día, que era a las siete de la mañana, a las siete y media, todos los domingos. Y después, bueno, en las celebraciones de Semana Santa, también apoyaba en la misma iglesia. Y me juntaba con mucha gente de la parroquia, ¿no? Y hacíamos clases para niños de la zona que no tenían probablemente las mismas ventajas, ¿no? Entonces, por ahí nos juntábamos algunos de la parroquia y nuestras vacaciones eran llevadas a ese espacio, ¿no? De apoyo. Y a los 16, a los 16 yo ya estaba dando vueltas por la Compañía Peruana de Bomberos Voluntarios, e ingresé a la de Salvador a Lima número 10, en el centro de Lima. Yo vivía en la 40 de la Avenida Equipa, hasta el centro de Lima, donde aceptaron que yo fuera alumno, ¿no? Alumno bombero. Y bueno, y así he pasado mi vida sin darme cuenta, haciendo cosas positivas para la ciudad y para los ciudadanos, ¿no? En México, cuando yo fui alumno de medicina allá en Guadalajara, más o menos de primer año de medicina al último año de medicina, estamos hablando de 7.500 alumnos, más o menos. Y se eligieron a unos cuantos alumnos de primero a último año de medicina para hacer la primera brigada de trasplantes de órganos de Jalisco. Todos alumnos de medicina y el único extranjero fui yo. Algo vio el doctor que dijo, el chinito debe estar acá. Así que yo pertenecí a la primera brigada. Un honor para mí estar y pertenecer a esa brigada, ¿no? Tú sabes que cuando yo comento de que te conozco, la gente tiene la impresión de que tú eres una persona bastante estructurada, vamos a decir así, ¿no? Siempre estás pensando de manera seria sobre los problemas grandes. Yo digo que no es así, ¿no? O sea, él es un tipo muy, muy sencillo, es bastante criollo, disfruta la vida, hay que tener la oportunidad de tener varias reuniones sociales con él y la verdad que es un tipo espectacular. Y lo que hemos visto en este primer comentario es uno de los cuatro enfoques que tenemos que hacer nosotros como personas para poder definir cuál es nuestro propósito de vida. Primero es hacer lo que te gusta hacer. Sin lugar a dudas, mis queridos amigos, Ricardo Pum ama lo que hace. Y amar la actividad que está haciendo de ayudar a los niños y a los padres de escasos recursos de provincia que vienen a tratarse acá para que puedan tener un sitio donde alimentarse y dormir. Ese amor que él tiene a eso, que le ocupa prácticamente el 100% de su tiempo, ese amor fue un amor inducido de diferentes maneras. Él también acepta de que esa inducción viene del cielo, ¿no? Pero definitivamente ahí trabajó un padre que lo comenzó, digamos, a trabajar, a darle una idea del, digamos, lo bueno que puede hacer un médico cuando ayuda a la gente. Tiene una profesora que también lo incentiva a que piense y que vaya ilusionándose con cómo se va a ver en el futuro. Tiene un hermano que lo acompaña constantemente y lo apoya y le da el ejemplo para ser una buena persona en el mundo. Y los seres humanos somos así. Entonces, cuando te obligan inconscientemente a ir encendiendo tu GPS o dónde estoy y a dónde quiero ir, esa pregunta frecuente, a dónde quiero ir, cómo me veo, definitivamente vas encontrando el camino adecuado sobre lo que tú amas, ¿no? En ese camino, por ejemplo, juega también el tema del reconocimiento porque él cuenta de que, habla de que va a salvar vidas, ¿no? En una reunión donde había una niña, eran muy pequeñitos, pero para él era más bonita el colegio, pero él cuando dice quiero salvar vidas, quiero ayudar a la gente, ¿no? Que es algo que ya, digamos, se le había interiorizado por el acompañamiento de su familia, él lo hace porque quería un reconocimiento de ella. Entonces, ese es el juego de la vida. Para nosotros encontrar lo que amamos, tenemos que ir trabajando y eso hay que trabajarlo de una manera inducida con nuestros hijos, con nuestros amigos, con la gente que nos rodea. Y así el Perú, no tengan la menor duda que va a ser grande. Amigos, no se olviden que lo que estamos haciendo nosotros ahora es que estamos poniendo en práctica la andragogía, ¿ya? Que es enseñar, sobre todo adultos, con testimonios o revisando la vida de personas que terminan siendo un ejemplo. La pedagogía es ese sistema de enseñanza en la que tú le dices, sobre todo con los niños, le dices qué tiene que hacer. Y el niño no entra en un proceso, sino más bien lo memoriza y lo interioriza. Entonces, estamos hablando de andragogía. Miren, nos queda claro que lo que hace Ricardo Pum ama, ama lo que hace, perdón. Entonces, ¿qué ocurre? Hay, o sea, todas las personas, digamos, aman lo que hacen y beneficia a la sociedad, no tanto. Porque a mí una de las cosas que más me indignó, de verdad, les juro que sentí una vergüenza ajena increíble, fue ese acto que hicieron Castillo con Andrés Hurtado, de reunir a los niños con cáncer, llevarlos al patio del palacio de gobierno, ofrecerles más de mil millones de dólares que no existían, solamente para dar una imagen de que estaban preocupados por ellos. Niños, muchos de ellos que lamentablemente han muerto porque no han tenido la solución de su problema. Entonces, ¿por qué hago este comentario? O sea, a Castillo y a Andrés Hurtado les gustaba manipular a la gente, disfrutaban engañar, amaban esas actividades, definitivamente, porque decían cosas que no las sentían. Ese caso es una demostración porque nunca existieron los mil, más de mil millones de dólares que se suponía que los ponían a disposición de esa gente. Y esa actitud que ellos aman, ¿contribuía a mejorar la sociedad? No. Entonces, esa es otra de las cosas que las personas que alcanzan el éxito y la felicidad hacen que coincida. Lo que yo amo hacer beneficia a la sociedad. Si la respuesta es positiva, vamos a hacerlo con más ganas, con más fuerza. Entonces, el video que sigue es un enfoque, una especie de análisis de que lo que hace Ricardo Pum sí contribuye a nuestra sociedad. Ahí comporta el video. El otro enfoque que quisiera, Ricardo, que nos comente, es un poco desde tu experiencia personal. Es ese enfoque que tienen las personas y que se deben hacer sobre realizar actividades que ayuden a la sociedad, que ayuden al mundo, que ayuden a generar un mundo en el que podamos vivir y compartir en paz. ¿Tú cómo sientes eso en tu labor? Bueno, a ver, para mí es algo que sale de forma natural. No, 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 no lo sé. Sale, sale así, tal cual. Por ejemplo, ¿no? Yo cumplo años el 3 de agosto y hace dos años, porque el año pasado no lo celebré, bueno, realmente nunca lo celebro, pero el año pasado estuve mal. El anteaño pasado me regalaron una torta aquí y acá no se come torta, pero me regalaron gentilmente una torta. Así que llevé la torta a la iglesia de San Pedro, ¿lo ubicas en el centro de Lima? Y ahí están mis amigos, las personas que duermen en la calle. Cada cierto tiempo, sobre todo los días lunes, vamos en la noche a compartir un poco de alimentos con ellos también. Pero ese día fuimos a compartir mi torta, ¿no? Y entonces ahí, en pleno iglesia de San Pedro, me cantaron mis amigos del centro de Lima. Cosas como esas, ¿no? Cosas que yo no me percato, pero son las que llenan mi corazón. Cuando estuve internado en el hospital Rebagliati, un amigo me llevó una cajita de caramelos y me habían indicado después de la operación, me abrieron el pecho, me pusieron una prótesis de válvula mitral y la indicación ya en el piso era que camine. Entonces estaba con mi andador, con mi mejor amigo del colegio, con José Luis Puerta, y él me acompañaba, ¿no? A que camine. Y de pronto le digo, vamos al dormitorio, ¿no? Saqué mi cajita de caramelos y me fui habitación por habitación a compartir mis caramelos, ¿no? Hasta llegar a la base de enfermeras y de los médicos, ¿no? Porque sí, por alguna razón mi forma natural es compartir, es dar un poquito de mí. Yo considero que este espacio que conoces es un pedacito de cielo. Hemos logrado construir esto, ¿no? Un pedacito de cielo acá en la tierra. Con nuestro cariño, con nuestra pasión, con bondad, con transparencia hemos logrado construir todo esto. Y sí se puede, ¿no? Sencillamente es querer y dar el primer paso, ¿no? Y que fluyan. Así es. Queridos amigos, miren, cuando yo le propongo tener esta conversación a Ricardo, comencé a revisar todas las entrevistas que él ha tenido en la red y yo dije, Ricardo, vamos a hablar tu experiencia personal que tiene una clara definición de lo que es un propósito de vida y comentarla para que el resto de gente que está viendo se comience a preguntar, ¿no? Oye, estoy haciendo lo que me gusta. Entonces, él ha explicado que esa es una consecuencia de cómo te vas manejando a lo largo de la vida preguntándote y tomando decisiones por caminar ese sentido. La segunda es, oye, lo que yo hago ayuda a la colectividad, ayuda al mundo y él realmente nos ha explicado de una manera muy sencilla. Sí, lo que él hace es decir, yo en los videos que ustedes pueden buscar también en internet, se van a dar cuenta que los niños que son atendidos por él en el albergue, o sea, son niños que están felices y después de un periodo, ya sea que terminen bien o que terminen como marca la vida, le han agradecido varias veces de que han sido felices y que no se van a olvidar nunca, incluso hay una anécdota de un niño que te dice que te va a esperar arriba y te va a hacer una reunión. Ah, sí, 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 mira, me había olvidado de, después de la cirugía que me han hecho me he olvidado de algunas cuantas cosas, pero efectivamente no recuerdo el nombre, ¿tú recuerdas el nombre de...? Lo consigo ahí, lo pongo ahí. ¿Angelito? ¿Angelito fue? No estoy seguro. Pero efectivamente, él dijo que había sido el día más maravilloso de su vida. Habíamos hecho una gimcana en un parque de la municipalidad de Surco y él había estado en el Saltarín y por alguna razón cayó en el Saltarín y bueno, felizmente solamente había sido un momentáneo. Y cuando nos pusimos a conversar me dijo, Dr. Pung, este es el día más maravilloso de mi vida, gracias, me dijo. Y me dijo, cuando usted muera, porque él me dijo, yo sé que me voy a morir pronto, cuando usted muera, yo lo voy a recibir en una fiesta como esta. Y dije, wow, ¿no? Yo me puse... Eh, hasta ahorita. Sí, no, yo te juro que yo también sentí eso. Y te digo, yo en la práctica, yo hasta hace unos años, hasta antes del asesinato de Walter, era una persona que era media fría. O sea, en realidad era una persona que a veces defendía mis ideas con demasiada fuerza, hasta que Walter me dice, papá me dice, este... Yo veo de que hay, tus amigos tienen, son invitados con más frecuencia a las reuniones, ¿no? Entonces, efectivamente, yo tengo una, el Gustavo Figueroa que lo conoce, el Saltarín y Iván también que lo conoce. Son personas tan agradables. O sea, con Gustavo cuando salimos a caminar, saluda a los jardineros, saluda a todo el mundo, les habla en quechua cuando vamos a comprar al mercado de frutas, y le habla en quechua. Y es una cosa increíble. Y los seres humanos debemos aprender eso. Porque si tenemos una comunicación agradable, somos gentiles con la gente, este mundo va a ser mejor. Y de hecho, tú lo pones en práctica y hartos, hartos videos en las redes sociales, lo confirmo. Amigos, para presentar el segundo video, déjenme hacer una especie de broma conmigo mismo. Miren, a mí me gusta el fútbol, amo el fútbol. Bueno, el mundo necesita del deporte como el fútbol para generar mensajes de valores, de entretenimiento, sí. ¿Juegas bien al fútbol? No. Les aseguro que yo, por más que ame y que sea bueno el deporte, no soy buen futbolista, al punto de que cuando no voy a jugar, mis amigos no me extrañan. Pero, este, Ricardo Pong, sí hace bien las cosas y de eso se trata el video que viene ahora. ¿Cómo llegaste a ser bueno en lo que haces? ¿Cuál fue tu formación profesional para llegar a lo que estás manejando el día de hoy? Mira, de hecho, como te dije, yo de alguna u otra forma siempre he estado acompañado por mi padre, que era una persona mayor. Mi padre me tuvo a mí cuando él tenía 60 años. Mi madre tenía 20 años menos. Mi madre muy católica. Mi padre también, pero no tanto. Y él y ella nos enseñaron a mis hermanos y a mí un tema de valores, ¿no? Importante. Valores. El hacer las cosas de manera adecuada, transparente, con pasión, con agradecimiento. De repente, no muy expresivo físicamente hablando, pero sí con valores, ¿no? Y mi hermano Luis le puso la fresa al postre porque mi hermano Luis es una persona muy sabia y que él me ha enseñado las cosas no con palabras, sino con el ejemplo. Entonces, yo dije, guau, guau. Y si por ahí te metes al TEDx, ahí cuenta una historia de mi hermano cuando yo era un niño y mi hermano era estudiante de medicina, ¿no? Y no teníamos dinero. Y ahí descubrí el ser honesto, el ser claro, el afrontar los retos, los problemas. Mi hermano había chocado un auto estacionado. Imagínate, había chocado un auto estacionado y llegó a la casa, se cambió su polo y me hizo acompañarlo al sitio donde había sido el accidente. Y él no me decía nada, en todo el camino. Y cuando llegamos, mi hermano le pregunta al señor qué había ocurrido. Y dice, sí, bueno, un carro negro con placa tal ha chocado mi carro. Había una chica, ¿no? Una señorita que se ha dado a la fuga. Y mi hermano le dijo, no, no ha sido un carro negro, ha sido un carro gris, gris plata. Y no ha sido una chica, ha sido un chico. Y yo decía, ah, mi hermano lo vio, dije yo. Y no, mi hermano había sido el que chocó el carro. Y él confiesa y le dice, lo que ocurrió fue que un niño, al cual él estaba llevando del colegio a la casa, convulsiona, golpea su brazo y choca el carro. Y le dijo, y he venido para resolver el problema del carro. Entonces el dueño del auto dijo, wow, qué bacán. Y mi hermano le dice, pero hay un pequeño problema. No tengo plata, no tengo dinero, pero le prometo que yo le voy a pagar todo, solamente deme tiempo. Y el señor me le quedó otra que darle tiempo a mi hermano. Y mi hermano iba y le daba dinerito y dinerito. Y él enseñaba matemática, enseñaba inglés. Juntó la platita y se demoró lo que se tuvo que demorar. Y wow, qué tal lección. Eso es para mí, pues, lo que he recibido. Es una bendición de parte de Diosito que me haya dado tantos ejemplos lindos. Tú sabes que a la hora que estaba buscando yo información, que hay abundante sobre lo que tú has hecho, llegué a ese video del TED y me causó también una impresión extraordinaria, porque las palabras mueven, pero el ejemplo arrasa. Y verdaderamente los valores no se dicen, no se enseñan, sino se contagian. Y eso pasó contigo. Y de hecho, tengo mucha curiosidad por conocer a Lucho, definitivamente tengo que conocerlo. Pero él también, él es el que te inspira para que tú seas médico, con un salto por ahí que me contaste una vez. Bueno, realmente esto viene desde mi papá. Bueno, desde mi abuelo. Yo no lo conocí a mi abuelo, por obvias razones. Ya te dije que mi papá tenía 60. Pero mi papá nos llevaba, pues, a su consultorio a jugar, pues. No jugábamos pelota, porque cuando yo tenía 10, mi papá tenía 70. Jugábamos al médico y al paciente, como seguramente tú has jugado también al médico y al paciente. Pero yo jugaba con pacientes reales, pues, ¿no? Entonces yo a los 8 años ya estaba tomando la presión, ya estaba tomando la temperatura. Segura, seguramente la enfermera después verificaba si yo lo había hecho bien, pero yo ya estaba ahí, ¿no? Y bueno, de ahí mi hermano ingresó a la universidad. Y de ahí, cuando yo postulo, no ingreso a la universidad. A la primera no ingresé. Y al poco tiempo, bueno, fallece mi papá y empecé a trabajar. Pero mi sueño estaba. Mi deseo de ser médico seguía. Un poco alejado, pero estaba, ¿no? Me daba vueltas por ahí. Y cuando tendría unos 26 años, caminando por la avenida Arequipa, en una tarde, escucho que me pasan la voz, ¡Chino! Entonces volteo. Y era un compañero del colegio. Y él sacó su billetera, me enseñó su tarjeta y decía, pues, su nombre y decía, abogado. Y él de frente me dijo, ¿y en qué hospital estás? ¿En qué clínica? O sea, no me preguntó qué era de mi vida, ¿no? O sea, sencillamente aseguraba que yo era médico, ¿no? Y yo no sabía qué contestarlo. Me dio roche. Y en eso él me dijo, me acuerdo que tú escribías en tus cuadernos, en lugar de poner Ricardo Pum, ponías Dr. Pum. Y decía, wow. Y por ahí, bueno, escribí las respuestas y chao, chao. Y me fui caminando por toda la avenida Arequipa. Yo viví en la 40 de la avenida Arequipa. Y cuando llego a la altura de Javier Prado, veo que había un letrero que decía, examen de admisión. Y la fecha, mi cumpleaños. Y dije, debe ser una señal, dije yo. Así que, como ya tenía algo de dinero, postulo, e ingresé, ingresé. Y bueno, empecé a estudiar. Porque en el colegio no fui muy estudioso, debo reconocerlo. Fue bastante complicado. Pero yo quería ser médico. Quería cumplir ese deseo desde niño. Mucha gente estuvo a favor. Mucha gente estuvo en contra. Me decían, pero si tú ya trabajas, ganas tu dinero, vas a estudiar en una carrera tan larga, etc. Y también hubieron los otros que decían, claro, tú sigue, tú puedes. Entonces, claro, no me podían ayudar mucho porque era, tú tienes que estudiar, ¿no? Y bueno, así fue. Así fue. Estudié un par de años acá en Perú. Y de ahí mi hermano, yo le pedí a mi hermano que me dé una mano para estudiar en el extranjero. Por alguna razón misteriosa, yo quería estudiar en México. Y bueno, en el año 99, le pedí a mi hermano Luis si me podía apoyar. Y él encantado, me dijo, sí. Y me fui a México a terminar mi carrera por allá. Y yo tenía claro que quería regresar a Perú. Yo le he hablado varias veces en el programa de que nosotros, los seres humanos, lo que tenemos que hacer es valorar lo que es el planeamiento estratégico. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu visión? Y para ir, alcanzar la visión, vas a tener que desarrollar un plan de objetivo. Pero yo lo simplifico con el mensaje del GPS. Enciendes el GPS, ¿dónde estoy? ¿Y a dónde quiero ir? Y el sistema te marca la ruta. Entonces, se dan cuenta que lo que él ha estado contándonos de lo que es su vida de formación profesional, es que él constantemente ha estado haciéndose la pregunta, ¿dónde estoy? ¿A dónde quiero ir? ¿Dónde estoy? Y de hecho, ahora se está haciendo también la misma pregunta, luego con toda la cosa que le ha pasado en los últimos meses. Y definitivamente está definiendo siempre el sueño que quiere hacer. Amigos, para hacer bien lo que hace Ricardo Pum, necesitas honestidad y su hermano se lo enseñó con el ejemplo. ¿Por qué? Porque Ricardo lo tiene clarísimo. Él no atiende salud, como médico no está haciendo tratamientos a los niños que él atiende. Él lo que le da es calidad de vida, mientras que estos niños reciben la atención especializada en el Hospital de Lima al que destinen. O sea, él lo tiene bastante claro. Y es por eso que a pesar de que muchos niños fallecen mientras que están en ese tratamiento, él, digamos, no siente tristeza, digamos, que lo destruya, sino tiene una resignación y sabe que su salario más importante es el salario emocional, que es el video que pasamos a continuación. Vamos a desarrollar el enfoque, mi querido amigo, de la parte económica, del sueño que tú acaricias y que impulsas día a día. Te diste cuenta de que existían niños y las madres, sobre todo, que venían de provincia a hacerse tratar a Lima y que no tenían dónde dormir, cómo comer y que lo hacían en los pasaísos, en el hospital o en las calles. Entonces, tú tomaste una decisión que te involucró económicamente con tu situación. Entonces, con un grupo de amigos nos íbamos al INEM, a la esquina de aviación con Primavera, y un parte del equipo se iba para Surquillo, otros para Surco, otros para San Borja, a buscar casas, a pie, para que no se nos pase casa alguna. Y teníamos contacto, apuntábamos números, tocábamos la puerta. Y las respuestas que recibíamos eran, bueno, algunas que eran muy caras y que se escapaba del presupuesto, otra, ¿para qué es? ¿Para un albergue? ¿De gente que viene de la sierra, de la selva? No, es una residencial. Otra respuesta que hemos recibido es, uy, qué bonito, ¿no? Pero y si el niño se muere, ¿le va a dejar el espíritu? No, se van a penar. Y así los fines de semana eran largos, ¿no? Y agotadores. Dentro de ese proceso, muchos amigos dejaron de juntarse. Porque pasaron dos años. Dos años en los que un grupo grande se fue haciendo un grupito, ¿no? Y con un gran amigo, Octavio Ceballos, decidimos si no conseguimos algún albergue o alguna casa, perdón, en diciembre, ya no se pudo. ¿Qué hacemos? Y bueno, dijimos ya, hasta diciembre. Y en diciembre, bingo, alguien nos ofrece su casa. Mil dólares mensuales. ¿Ya? Pero nos dijo, dos añitos. Ni un día más. ¿Lo tomas o lo dejas? Vamos, con fe. Dos añitos. Y éramos un grupo de, habíamos quedado de todo ese grupo grande, de todo ese grupo grande, habíamos quedado 13. Nos dijimos, bueno, 100 dólares por persona. Y ya está. Pero de alguna u otra forma, los 13 que éramos, quedamos dos, o quizás tres. y yo tuve la bendición de no pensar, y no me di cuenta que había que pagar la luz, el agua, el teléfono, el gas, al contador, la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me hice cargo, ¿no? Me hice cargo sin darme cuenta porque era tan tan hermoso llegar al albergue en la noche, de verdad. Yo llegaba después de la consulta en la noche, también llegaba la hora del almuerzo, llegaba y de repente venía Arielita que era la administradora del albergue y me decía, chiquito, no hay nada que comer mañana. Entonces yo le decía, tranquila Arielita, ¿eh? Entonces yo, chicos, me suban a la camioneta. Me subían a la camioneta con las mamás y me iba manejando a Wong que estaba cerca y si ya estaba cerrado por la hora me iba a metro que estaba abierto a las 24 horas en Miraflores. Y nos íbamos paseando con los carritos y comprábamos, ¿no? Y pasaba mi tarjeta. Claro, yo, para mí es muy natural hacer eso porque yo vivo solo. Entonces yo compro lo que quiero y paso mi tarjeta y ya está. Claro, no me había percatado y me divertía tanto esto que probablemente yo iba a metro o a Wong fácil una o dos veces por semana. Era parte de mi rutina, ¿no? Incluso me mandaban mi torta de cumpleaños por cliente frecuente. Y entonces ¿qué ocurrió? Que dos años después revisando las cuentas nos percatamos que había unas cifras importantes que llenaron de asombro mi vida. Dije, ¡guau! Dije, eran algunos cuantos dólares, ¿no? Y ahí tuve una lección muy importante, ¿no? Que era no he sido claro qué es lo que necesitamos. En el momento en que me di cuenta que ya no podía sostener el albergue, hablé con una de las voluntarias, Paola Fernández Prada, y le dije, mira, tres dígitos en dólares, ya no jalo, no voy a poder aguantar mucho más. Y como siempre, Diosito acompañando mi camino, mis pasos, yo le digo a Paola, mira, vamos a llamar a Suseli, que era la primera niña que había llegado al albergue, vamos a llamarla y yo le voy a hacer una pregunta. Si ella dice sí, yo cierro. Si ella dice no, no cierro. No, pero cómo vas a hacer esa pregunta. Mira, mira lo que he invertido, no. Le llamo a Suseli. Suseli, ¿Ve? Sí, doctor. Suseli, ¿sí o no? Y la niña se quedó así. ¿No? 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 Y sí, pues, no, no, no cerré. Fuimos con Paola a mi oficina, revisamos mi computadora, estuvimos viendo fotos y encontré la primera foto de Suseli cuando llegó al albergue, ¿no? Sin cabello por la quimio y de ahí encontré una foto de ella con su uniforme de colegio, de cuadros, con su brazo enyesado, con cabello. Y después seguí viendo fotos y vi un muñequito que seguramente lo has visto, el Mr. Grass, esos que usan tierras, semillas en una media de mujer, una de nylon, creo que se llama, Pantis, ¿no? Entonces, y lo riegas y le crece. Pero ese muñequito, de verdad, yo, no era mi amigo ese muñequito. Imagínate, 20 niños, cada niño con cinco bolitas de esas en el jardín, regándolo todos los días para que crezca el bendito Grass. Entonces, era un charco, era un lodo en la sala, en las paredes, las manos con tierra. Entonces, yo de verdad no le tenía mucho afecto al muñequito este, ¿no? Entonces, veo este muñeco en la foto y digo, ¡ah, este muñeco! Y de repente pasa en la foto y sale el muñeco con Grass y me río, ¿no? Y le digo a Paola, mira, ve, igualito que Suseli, sin pelo, con pelo. Oye, ¿y si vendemos esto? ¿Y si en lugar de que la gente le pongamos un sticker de colaboración, damos este producto como distintivo y empezamos a vender, ¿no? A ofrecerlo para recaudar fondos. Gracias a eso se abrieron muchas puertas, nos hicimos algo más conocido, la gente empezó a rotar más, ¿no? Entonces, sí, sí se puede hacer cosas maravillosas, ¿no? El amor y la pasión que puede existir en algún momento por los niños, por las mamás, por las familias de gente que no conozco y la responsabilidad de que siga funcionando este albergue puede ser tan inmensa que, gracias a Dios, aparece la creatividad, aparecen grandes personas que de repente te dicen algo y ahí es, ¿no? Suceden, y te van pintando la cancha, ¿no? A veces te la pintan y te la repintan y tú no la quieres ver también es cierto, ¿no? Pero ahí está. Queridos amigos, ustedes deben conocer mucha gente que regresa a su casa con la billetera llena, pero molestos, amargos, porque no están satisfechos por lo que han hecho. Ricardo nos cuenta que él, después de tener escenas dolorosas, conocer situaciones sumamente complicadas, regresaba a su casa con alegría. ¿Por qué? Porque sabía que había hecho algo positivo y tenía un salario emocional muy alto. Es por eso también que fue muy importante que el albergue Inspira aclare porque Ricardo estuvo muy grave hasta hace pocos meses y el albergue dijo de que la familia de Ricardo había manejado el tema de los gastos y seguramente con algunos amigos también, pero no se cruzó con los ingresos que tiene el albergue porque él lo tiene clarísimo en ese sentido. y hemos hablado del propósito de vida de Ricardo ahora en el próximo programa vamos a hablar del propósito de vida del albergue Inspira. Mis queridos amigos nos vemos el próximo martes. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!